Con este vídeo os voy a contar cómo trabajar con la herramienta LiveSQL de Oracle. Para utilizarla necesitáis ir a la página web que podéis encontrar, bueno, la página web, liveesql.oracle.com y esta plataforma, cuando entremos vamos a ver una página parecida a esta o a lo mejor de entrada nos pide que nos registremos, para ello necesitáis tener un usuario de Oracle, el registro es, por supuesto, gratuito, el uso es gratuito y nos va a permitir trabajar cómodamente con Oracle. De hecho, lo he estado utilizando por detrás una base de datos de Oracle 19. Esta es la página de inicio que nos permite empezar a codificar ya, over scripts y tutoriales, porque veréis que en esta plataforma tenéis un montón de material que podéis utilizar. La forma de trabajar es muy sencilla, muy intuitiva y el que conoce ya a otro cliente de Oracle, pues verá que es muy fácil de trabajar. La parte de la izquierda son acciones que yo puedo realizar en la plataforma, yo lo puedo ver de forma más condensada o puedo verlo de esta manera. Esta SQL worksheet es el área de trabajo, aquí es donde voy a escribir las sentencias SQL y para ejecutarlas le daremos al botón de run. Podremos guardar la sentencia, guardar la sentencia solo, guardar, ahora lo vemos con detalle. Podemos borrarla, etcétera, etcétera. Sesiones veo, la sesión actual, como no he empezado a trabajar no tengo nada, o puedo ver sesiones anteriores a esta, pues tengo sesiones porque he trabajado ayer con ella. Bien, en el esquema yo ya tengo creados un montón de objetos, ¿vale? Los objetos del esquema son míos, los he creado yo, igual que los creo con otro cliente de Oracle, con Create, Create Table o Create Procedure, etcétera, etcétera. Y aquí me va a marcar con este símbolo que se trata de una tabla o con estos símbolos que se trata de un procedimiento. Cada uno de los símbolos representa algo. Aquí voy a tener una forma rápida de trabajar con SQL. Yo no lo he utilizado, no le veo la utilidad. Aquí puedo ver los scripts que yo he subido, ahora os digo cómo se suben scripts. Aquí puedo ver tutoriales que he subido, de momento no he subido ninguno. O puedo ver todo el material que está disponible en esta plataforma para que cualquiera lo use. En el Code Library me deja buscar algo en concreto, me deja elegir de qué área. Me deja decir si yo lo que quiero es buscar tutoriales solo, buscar scripts solo o todo tipo de material. Lo va a ordenar por el número de ejecuciones o la fecha en la que se ha añadido, el nombre o los likes que tenga. Vamos a empezar por MPDEP. Bien, vuelvo en el Code Library. Voy a hacer doble clic sobre MPDEP. Este es el script de creación de las tablas. Veis que enumera las sentencias. Y en este script han metido, además, una consulta, una combinación de las dos tablas. Y además han metido, lo haremos con otro ejemplo, nosotros han metido también el resultado. Entonces, cuando ejecutamos el script, yo ya tengo creadas las tablas. Vamos a ver. Le voy a decir que borre los objetos existentes en la base de datos. Tarda un rato dependiendo de la conexión. Y fijaros que he puesto Drop All Database Objects, es decir, que he borrado todos los objetos que tenía en la base de datos. Por eso no tarda tanto. El resultado es que ha podido ejecutar las 22 sentencias. Y ya ha creado cuatro objetos. Si yo quiero empezar a trabajar, porque quiero hacer consultas, una de dos o cierro aquí o le doy al botón SQL worksheet y vuelvo a este punto. En este momento yo puedo hacer consultas a las tablas que tengo. Lo ejecuto con Control Intro o con el botón. Borro. Veo que me ha borrado tanto la sentencia como el resultado de la ejecución. Y quiero enseñaros lo que tengo en esquema. No sé si recordáis que tenía un montón de objetos y ahora se lo tengo en PIDEP. Acordaos que le puso una marca de borrar todos los objetos que tengo en la base de datos. No lo hagáis si no queréis quedaros sin las otras tablas que habéis creado. Vamos a ver cómo se hace para utilizar un script que ya está en la plataforma. Se trata de buscar aquí en CodeLibrary y darle a ejecutar. ¿Vale? Vamos a subir un... Es decir, aquí buscaríamos una serie de tutoriales y un script bien... ...interesantes que puedo ejecutar para utilizar, para hacer consultas sobre tablas que están aquí. Voy a poner... Voy a subir scripts de los que os he dado en clase. Veis que aquí tengo una serie de ellos ya subidos. Podría ejecutarlos. Pero le voy a dar a subir un script. Voy a subir este script que se llama Datosbook. Que lo tengo, veis, en mi... Yo lo tengo en mi escritorio. Veis que admite extensiones de XTO, extensiones SQL. Bueno, el script name, voy a reservar, conservar el mismo. El mismo. En la descripción voy a decir lo que tiene. Temple, TEDepto y tecente. Vale, lo subo. Y esto ya está en la plataforma para cuando yo quiera utilizarlo. Puedo ejecutarlo. Puedo cambiar las características, los atributos que he metido antes. Puedo borrarlo, puedo descargarlo, puedo añadirle sentencias. Yo en este caso voy a ejecutar el runescript y no voy a borrar ni los objetos actuales de la base de datos, ni siquiera el historial de las sesiones. Cuando le doy a ejecutar, me dirá el resultado, si ha podido crearlo o no. 4 de las 57 sentencias tenían error y 53 estaban bien. Veis que las sentencias no las repite. Lo primero que ha hecho es hacer un alter session. Después ha intentado borrar las tablas. Sabéis que yo os recomiendo que lo hagáis así. Y esto es para que este error que me da aquí no pasa nada. Sencillamente es que esta tabla TEDCenter no estaba en el esquema que estoy utilizando. Luego lo crea, borra la tabla TEDepto. Me dice la tabla no existe, bien, normal. Luego crea la tabla TEDepto. Borra la tabla Temple, normal, que me dé error porque no la tengo. Crea la tabla Temple y pim, pam, pim, pam, pim, pam, inserción, inserción. Esta temet 60 se me ha colado por ahí. No pasa nada. Borro contenido en la tabla Temple. Y inserto filas. Estaba mirando a ver qué error me podía haber pasado. Cualquier cosa. Vale, lleva los 5 errores. Y por último un commit. Bien. ¿Qué puedo hacer a partir de aquí? Pues a partir de aquí puedo subir todos los scripts que tengo que hemos ido utilizando en clase. Porque si no borro las tablas, primero tendré los scripts y en cualquier momento podré volver a ejecutar la creación de tablas. Ahora veo que estas tablas las tengo cuando me voy a esquema. Y tengo TED en the center TEDepto.Temple. En el SQL worksheet yo antes he escrito una sentencia. Voy a escribir ahora otra. Select asterisco from temple por derby terepto, coma terepto no existe. Este es numd, que es el número de departamento, número de empleada. Lo ejecuto bien resaltándolo. Si tengo varias para que solo me ejecute esta. O le doy al botón. Con lo que yo he ido escribiendo, la sentencia y el resultado, puedo guardarlo. Entonces le pondría el nombre a este script, me lo guarda como script y me permite que sea privado o público. Y me lo va a guardar y me va a aparecer aquí en la pestaña de scripts. Veis que en acciones me permite resetear la sesión. Es decir, como si no hubiésemos escrito ninguna sentencia hasta ahora desde que nos hemos conectado. Puedo especificarle límite máximo de filas que quiero que me muestre. Y es efectivo para esta sesión. Vale, aquí tenía, bueno, tenía las, bueno, tenía 34. Si lo vuelvo a ejecutar y cambiar el número de filas que quiero que me muestre, me muestra la 20. Las sesiones son las unidades de trabajo desde que nos conectamos hasta que nos desconectamos. Yo si hago doble clic voy a la sesión actual y entonces lo que veo aquí es que tengo posibilidad de ordenar las sentencias que he ido escribiendo de más reciente a más antiguo o al revés. Y puedo decirle que quiero que me muestre solo las sentencias o que quiero que me muestre las sentencias y los resultados. Sea como sea, sentencia solo o resultado solo o sentencias y resultados. Le puedo decirle que quiero que me lo guarde, me lo guarda como un script que me aparece como sesión. Esta es la sesión 02, prueba de 21 de 04. Porque puedo querer guardar un script pues para ejecutarlo, para lo que quiero. ¿Para qué quiero que el script tenga el resultado? Pues el script de la sesión 02, este es el script y aquí veis que va, esto sí que va cronológicamente. Vale, estas son las últimas sentencias que he ejecutado. Select asterisco from temple, order by, tatatata, tatatata. Bien, os decía que los scripts los podemos guardar. Igual, ahora sí que tiene sentido que yo me plante que puedo querer descargar y entonces descargaría el trabajo total de la sesión 02. Incluso con las pruebas de ejecución que he ido haciendo. Si alguna de estas pruebas me ha salido mal, no quiero que me salva o lo que sea. Bueno, pues las puedo borrar, no lo que sé. Yo no quiero, no me aporta nada. Estas no me aportan nada. Estas del final que se repiten. 81, ejecuté, sete asterisco, tal, 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 tal y me mostró 34. Pues a lo mejor esta no me interesa. Que se me descargue. Vale, podría, os recuerdo, descargarlo y le digo que me descargue solo las de definición de datos. Vale, pues no. Le voy a decir que me descargue solo, me descargue todo. Vale, de las sentencias. Le digo que lo descargue y aquí lo tenéis. SQL script 1, SQL. Y creo que nada más, así que tenga interés. Las sesiones, esta es la sesión actual. Puedo ver sesiones anteriores, aparte de la sesión actual. Y podría volver a estas sesiones. Y si, por ejemplo, yo quiero volver a ejecutar las sentencias que están en esta sesión, pues le doy a re-ejecutar. Puedo guardarla, me lo guarda como un script. Tarda un poco. De hecho, lo voy a cancelar. Porque sería ejecutar estas sentencias. Drop table countries, cascade constraints, drop table cards, makers, etc. Las inserciones. O puedo ir sentencia a sentencia ejecutándola. Ejecutándola. Crea la tabla continentes. Viene la carga en el área de trabajo y la puedo ejecutar. Volvería a la sesión anterior. Esto es bastante más rollo hacerlo así que re-ejecutar la sesión entera. Volvemos al SQL worksheet. Está claro que para... Ya. ¿Qué?